Good morning amigas, hoy es mal jueves, marzo 12, acabo de dejar a mis niñas en la escuela. Ya dejé abuelito en la mañana, pero estoy super cansada amigas, super cansadas. Ayer en la noche me volví a quitar las uñas porque las tenía bien levantadas y me las pinte amigas. Me veo fatal, fatal. Pero ¿cómo están amigas y amigos? ¿Los he extrañado? Definitivamente extraño en vivo y saludarlos y todo eso, pero primeramente Dios, ya vamos a empezar otra vez a subir vlogs por lo menos. Estoy cansada ya de la temporada de impuestos, pero yo sé que este es mi trabajo amigas y uno tiene que aguantar. Pero de veras que ya le pido a Dios que, ay Dios mío, chamero, un mes y medio y se acaban los impuestos. Voy a poder pasar más tiempo en mi casa con mis hijos. Quiero verlos salir de la escuela, quiero asegurarme que coman lonche, que coman cena. De veras que ya extraño las cositas chiquitas que estaba haciendo con mis bebés. Pero bueno, ya me era un mes y medio. Entonces amiga, ya llegué a casa, permítanme, me vuelvo a acostar unas dos horas. Me levanto, me arreglo y al trabajo de nuevo con mi mamá. Entonces los veo en un ratito. Esperando el autobús. Ya llegó el autobús. A ver. Está niña terca, amiga. Está niña terca, niña terca. Bye, boyito, bebé. Amigas, hoy es lunes, este, marzo 16. Nos levantamos bien temprano a venir a algunas tiendas A ver si encontramos papel del baño Este, miren Amigas, llegamos a la Walgreens ahorita Encontramos, no había papel del baño, no había nada de eso Pero sí alcanzamos a encontrar unas barras de brownies Pero déjenme decirles, amigas, que estos brownies no son cualquier brownies ¿Saben qué, amigas? Se me hace Encontramos brownies, amigas, y yo sé que brownies, pues, no No es nada de lo que uno tiene que estar pensando en este momento Que están pasando estas cosas, pero me puse a pensar, amigas Lo tenían ahorita en venta, un 88 cada paquetito Y creo que cada paquete tiene como 6 barritas de chocolate Y como me encantan en la noche comer esos chocolates Pero yo como como unas 300 o 400 calorías por cada brownie Este brownie que me compré nada más tiene 70 calorías O sea, no podía pasar, este, esa venta Pero ahora te vamos a ir a la Big Lots, amigas A ver, primeramente Dios, que encontramos Y miren lo que le compré a mi Gigi Que le he estado comprando a mi Mari, son unos, este Unos plushies Este, que la verdad es que Se me hacen tan curiositos Y yo quería que Gigi se comprara unos plushies Pero No, amigas, ella tiene que comprar lo que a ella le guste A ella le gustó esto, ojalá y lo cuide mi bebé Porque no estaba baratito Pero todo esto se hizo gracias posible A todas ustedes, amigas Que aportan a mi familia Y me dan la oportunidad de poder hacer estas cosas Este, y como ya saben que quiero perder peso Pues qué mejor que comprarme Estos, les compré Este, barritas de granola A mis hijos también Para que ellos tengan también que estar este comiendo Por uno nunca sabe, amigas Así que seguimos a la Big Lots, eh Amigas, estamos ahorita limpiando, ¿verdad, DG? Estamos limpiando la casa Pero miren lo que estoy haciendo Poniéndole mis stickers a los hand sanitizers, amigas Este Miren nada más los que me quedan Ya ordené más Me tienen que llegar en esta semana Si no se vuelven a tratar Y recibí notificación que apenas Después de nueve días Bájate de su mano, vas a quebrar, mamá Después de nueve días Finalmente me mandaron Mi, este Mi aceite esencial de limón ¿Se imaginan eso? Amigas, vamos ahorita en camino A comer este Ay, se me olvida Ay, miren Cómo Me gusta sacármela Vamos a ir a donde, Gigi Gordita Vamos a ir a un lugar que se llama Tom Donde venden hamburguesas Y me gusta ir ahí, amigas ¿Iren? Ay, vintarlo, mamá Ya, vintamelo ¿Era el único que está en el medio? Miren, amigas Me gusta ir ahí, amigas Porque el resto está barato Para Me sale barato Llevar a todos los bebés ahí Seatbelts, amigos Niños Cinturón Esperando a Brennan Que se suba Para irnos a comer Who's hungry? Me A ver, ¿qué vas a querer tú, Marison? Una A ella le encantan los Chicken Tenders Ella y voy a comer chicken tenders Yo quiero una hamburguesa Y esta vez Que se me hace que I'm even going to ask For bacon in it Gigi Y Noah ¿Quieren? Hot wings Hot wings I'm getting my own plate I'm getting my own plate What the Noah You crazy, baby Noah's going to show me Because I want some too Well, bueno No sé No creo que Noah va a pegar Su propio plato Pero vamos a ver Let's go Say sayonara Sayonara She said Madison Just Madison Madison Sayonara 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 Bye guys Maddie Maddie Ay que pelo Se metió a bañar ahorita Y siempre le digo que se ponga una headband Pero bueno Vinimos a comer a ton Don't use it up, Giselle I put one drop One drop is only Two drop is only Two drop is only One drop Boop Can you eat the message, Kathy? Kappa 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 Hi, Nella Nella no oh my god i love him Oh, he's so tiny. Qué gracioso, niña. Say, thank you. Really? Really? She really did. Ya me. No, say, Sprite, please. Sprite. No. Segunda tratada. Amigas, vinimos yo y Brandon ahorita a la gasolinería. Miren, vinimos a llenar estos tanques de gasolina. No lo ven, pero está llenando ahorita Brandon los garrafones. Porque uno nunca sabe, amigas, es mejor prevenir que lamentar. So, ahí tenemos ya, yo llené uno grande de seis galones. Y ahora este, amigas, estos chiquitos, que creo que son de unos tres galones, no sé. Pero, ay, no, amigas. Es mejor prevenir que lamentar. Me agarro esto, amigas, porque no crean. Miren, es un pelito que me sale. Ay, no. Pero anyways, miren, lo odio. Ay, ok. Anyways, amigas, las quiero mucho. Ahorita les sigo grabando mientras vayamos a donde vayamos. Pero sí, acompáñenos. Quiero saber qué han hecho ustedes para estar preparados por esto que está pasando. Oh, miren mi anillo. Este fue el que yo me compré hace, ¿qué? Como un año y medio, algo así. ¿Qué han hecho ustedes en estas, en esta crisis que está pasando? Ah, para prevenir, este, o estar preparado, para preparar por la situación del coronavirus. Este, yo agarré estas aguitas de las, de las Teatro Brothers. Mi papi me llenó, me agarró seis de agua atrás. Y tengo mis tres galones de, tres garrafones de cinco galones cada uno de agua ya lleno en la casa. Así se me va acabando uno, lo voy llenando. Pero sí, amigas, este, síganos, denme sus tips, denme qué han hecho. Este, y las quiero mucho. Bye, bye, las veo un ratito. Amigas, voy a terminar la noche con un baño. Se acabó el lunes macabro. Estoy cansadísima. Este, pero sí, voy a terminar bien vivo, mi, bien vivo. Mi video aquí, hermosas, las quiero un montón. Que Dios me las bendiga hoy y siempre las veo mañana. Así que las veo mañana, este, martes 17. Que Dios me las bendiga. Good night. Apple. Good job. Apple. Good job. Apple. Apple.